Que levante la mano a la mujer soltera 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 Diga, no hay tiempo de ver como un día a tu manera ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Yo creo que con por ella lo maneja Mueve ese boom boom girl Si te una vecina cuando baila que no la vea A los yo boom boom girl Yo creo que con por ella lo maneja Mueve ese boom boom girl Teneré la línea, mide la pista, fíjame lo que sea A los yo boom boom girl A mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Dile que ganarme, danza, danza Cebollante, mi cambio, es el ram, pam, pam, yeah Esa que miras como lo mueve un feliz Yo tengo que alejarte porque piensas y no te guí No vienes criminal y fui pero te das con alicí Y vete en la pelicula azotando y la bicicleta Y pone la reta, quiero que obedece Mami no quiere pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale el balazo Échale, échale el balazo Con calma, yo quiero ver como ella lo merece Dile que hasta ahí, ay, 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 ay Llamo a 911, se la quema, no la suena, me da niña, cuando la palita está me la modela. Mami, estás enferma, pero no lo cancela, te llaman a ti, la rebelde party, me casas a tunga, te repare, fíjate un paso, no lo pares, oh, dale, dale, oh, choco, a ti, te la rompí, robarse, y súmale y ella otra vez pa' quedarse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa' la monja. Calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum pum, o una vecina, cuando baila, que el mundo no la vea, a donde yo pongo en el, o calma, yo quiero ver como ella nos menea, me pesa un pum pum, la tía niña de la niña me la pita, baby, a mi la ugetella, a la tu pongo en el. No me can show with you, intelligence, el chico call in Airea, ever with me, go me never left for atale, yo estoy totally mi spooko me agar a'm dancemana, romy ten a catalyna in a miss shaman, yo no me no estoy totally mi slumi, le boom shot, mi lima lia down flat, en bat1 cardboard box, yo estoy totally mi laké, hago reaching out the top, si aquí me veo como ella nos menea, mueve ese pum pum pum, o una vecina, cuando baila, que el mundo no la vea, a la tu pongo, duro, mamá, yo no soy totally mi slumi, hago playa, a la tu pum pum pum, La magna sin ser de eso me slap a girl down, me lena I love you, boom boom girl Yo quiero ver como ella lo merece Yo quiero ver como ella lo merece Yo quiero ver como ella lo merece